Agua, agua Renter Mira Renter Allá ese árbol Que son tres Mira, allá atrás de ti Hay un árbol de tres No, espérate, espérate Espérate, no te muevas No te muevas, no hagas señas Espera a que venga Déjalo que venga Yo veo uno Y el otro no lo veo, pero oigo que habla Oscar, sí lo ubico Gus 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 Más bajito la voz, para que no se oigan Mira, están juntos Renter A mí ya me vieron Pero Gus, ¿ya lo tienes ahí? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste Gus? A tus diez, güey Un poco ¡Vora! 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 Ahí están, Retter Están juntos, güey Con cuestión de 4 metros Cada uno ¿Dónde está, güey? Ahí lo tiene Gus, güey Yo no lo tengo en ángulo Mira, se está moviendo, se está moviendo Por el otro lado, por el otro lado Por el otro lado, tira Mira, se movió aquí este árbol Por el otro lado, Retter Por el otro lado Ahí lo tienes Aguas, aguas No te dio, no te dio ¿No tengo? Ah, sí traes una Aquí, güey Sí trae dio ¿Ya lo traías? No, no, no Sí, sí lo traes No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 Si, no, nomás que Asoma la cabeza también, güey Ah, ya traes aquí Ya traes aquí, güey Ya traes aquí, aquí traes Güey, espérate, espérate Güey, traes aquí Traes aquí, Oscar, ya Traes aquí tú, ya Ya traes, güey Mira, Oscar Traes uno acá, en la cabeza, güey Te lo estoy viendo, creo que veo mal Yo ya traes aquí, güey Traes aquí, güey Traes aquí, güey Con dos, mira ¡Suscríbete al canal! ¡Cientos putos! ¡Cientos cabrón! ¡Era esa güey! ¡Cientos güey, buen tiro!